¿Qué pasa? Vamos a ponerlo difícil, eh? Lo que vamos a hacer. Vale, hackeo. ¿Qué pasa? 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 No. Tengo la digestión. ¿Qué pasa? Vale, antes de nada, debería de... intentar. Unho, tributación... Vale, esto me da igual, y ahora le tengo que meter bonos, con el symbol, espero que me da. Vale, y esto... Pero da igual, y aquí habría que pensar en coger, no, ya estamos haciendo. Vale, quiero llevarme bien con un poco. Si, en este lugar... ¿Hay otra cosa que hablamos con la Iglesia? Ok, voy a pegar. Ok. ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh! ¡El Empire no va a tolerar esto! ¡Oh! 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 ¡No lecate! 1-7 He's welcome We are at war you test my patience contacting the Empire We are too polite to say what we are thinking so we will stop at hello Okay We want you creature and we wait What is it? What is it? What is it? Oh The Academy What is it? 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 No 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 Ojo ojo Me vale Una pregunta ¿Ves mis sistemas? Bien Perfecto Pero bueno es fácil saber donde estoy Realmente Yo dejo mucha la imaginacion Ah, pero yo no veo tu mapa No pasa nada Yo te puedo investigar Esto no es un problema A ver que la aguanto ahora Qué pocos, qué pocos planetas Para la infelicidad, la verdad Pero entonces, quien vaya a conseguir un montón de planetas, está jodido Porque, joder, a mí al menos, con seis sistemas ya, me voy a tomar por culo Con la felicidad, quiero decir Ah, sí ¿De qué? ¿De cuáles? ¿Qué? ¿Qué es la verdad? Lo he hecho así. A ver que la aguanto. A ver, hackeo. A ver, hackeo. Un minuto. A ver, si no he escuchado nada, ¿no? A ver, no me lo han hecho nada. Ahí no me llama nada. No te preocupes. Tienes que encontrar algo. ¡No! No te preocupes. ¡No me he escuchado nada en tus sistemas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale? ¿Qué? ¿La Unión Imperial está a punto de hacerse con la victoria? ¿Conquista? ¿Qué dices? ¿Cómo es eso posible? ¡Nos somos Riftborn! ¡Vamos a... Algunas cosas en este cosmos que hemos llegado a entender. No eres uno de ellos. ¿Qué quieres? Ok. FAME IS Tribeca FAME IN syn estrella FAMIR FAME IN QUANDO FAME IN POC FAME IN embedded ... Ah, pues sí, creí un motor de sistemas. Eso es un problema. No lo hagamos, no lo pararemos nosotros, lo pararemos los rifos, me imagino. Otra cosa, yo no lo puedo hacer tampoco. Oh, estoy seguro de que tenemos lo que necesitas. Oh, sí. Estamos con menos de 60 de colonización excesiva. Joder, que barbaridad. Así de manera. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Dígame. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Tại del botón PTA, que no dé la FARC de negocio! Muchas gracias. Oh, sí. de las organizaciones. Ya, pero las estoy buscándolas, tío. O sea, las estoy viendo... Entonces, vamos... Nos vemos, criatura, y esperamos. Inversiones culturales. Inversiones culturales. Inversiones culturales. ¿Y dices que cómo se llama? A mí no sale eso. A ver, vamos a ver. Vamos a pensar en las inversiones culturales. Sí, sí, sí. A ver, autónoma. Estoy buscando. Me pones dos, pero solo... A ver. ¿Será esta? En ese momento... A ver, autónoma. ¿Qué? Sí, aquí Es la de inversiones culturales Pero, ¿qué edificio es? De todos los fundamentos Es propia de la raza esta Me da Me da tres Me da esa La de Más 25 de felicidad Y la de Más 10 por tener sombras en la penumbra Y más 1 de felicidad por sombras en la penumbra Que es simplemente que Me cojo sombras y me las traigo Y yo la tengo Entonces Ya veo Pues espérate Pero esto es un coel Que no puedo venderlos Tampoco puedo Que no puedo No hay, no existe ¿Cómo se llama en la teología? ¿Lo sabes? Ya Que raro Pues nada Esto se va a ir Oh, pues La verdad es que sí A ver 7 Tengo que eliminar Otro más 8 7 Y me falta un sistema más Que eliminar Bueno, dime ¿Cuál no me interesa? Supongo que no me interesa Este es Esto sí me interesa Perseo Supongo que no me interesa Tampoco Pero es que buenísimo Ese sistema De un poquito Que agita ¿Ah? ¿En serio necesitas? No sabía yo Que eso era necesitar Mira todo Que curioso No, en total 10 tormentas Hotsu ¿Eh? ¿Cómo que tengo 10 tormentas? ¿De dónde saco? Ah, claro Los hospedes La saque de ahí Toda No, esa Digo 9 9 En total 9 Igual Ten español 5 Hacer Bring 4 5 5 6 6 6 ¿Qué es eso? Estamos en guerra. Tendrás mi paciencia en contactar el Empire. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uh-huh. ¿Han hecho? ¿Han hecho? ¿Han hecho? ¿Han hecho? ¡Hombre! ¡Qué planeta total! ¿Qué pasa? ¿Ninca poco puedo hackear a esta gente? Me pregunto. ¿No puedo ver? No puedo ver. ¡Hombre! ¡Hombre! Bueno, ahora me queda la clara como todo. Como era la espéria, ¿sabes? ¿Qué pasa? No puedo ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo ver si lo havenlo. Son son tan felices con el yistro. No lo puedo ver si no. No pienso. Y yo... ¿Por qué? ¿Está perdiendo influencia por acuerdos comerciales? ¿Con quién tengo un acuerdos? ¿Y por qué es que perdiendo influencia? No sé... Bueno saber... Algunas cosas en este cosmos hemos llegado a entender. No eres uno de ellos. ¿Qué quieres? No estamos ganando nada. Yo no tengo nada. No tengo nada. Tampoco me importa. Si esto realmente... me afecta. ¿Qué pasa? Es que el santuario está lleno ya. A ver... Ah, pues sí. Pues a crear... No hay un discurso. No hay un discurso. ¿Qué pasa? No hay un discurso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No voy a agraparir. Gracias. No voy a agraparir. 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 Ya está. No voy a agraparir. 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 No voy a agraparir.